Hola a todos y a todas, familia planetaria, bienvenidos a este programa de podcast Palabras Curanderas y en el episodio de hoy vamos a titularlo Navegando las olas de la emoción. Soy Adaluz Márquez, educadora, poeta, terapeuta y mujer medicina y estoy emocionada de compartir este espacio donde exploramos el arte de encontrar armonía en nuestras emociones. En este episodio nos sumergiremos en la metáfora de navegar las olas de la emoción para descubrir cómo encontrar equilibrio en medio de la tormenta. En mis sesiones individuales he guiado a muchos a través del proceso de encontrar estabilidad emocional. Exploraremos aquí la importancia de abrazar y navegar nuestras emociones, reconociendo que cada ola nos ofrece una lección valiosa en nuestro viaje hacia el equilibrio interior. Así como el océano experimenta mareas y tormentas, nuestras emociones también tienen sus ciclos naturales. Navegar las olas emocionales no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a surfearlas con gracia y con aceptación. Descubrir el equilibrio emocional implica entender que cada emoción, ya sea una suave brisa o una ola tumultuosa, es una parte integral de nuestro ser. Nosotros, nosotros somos el océano, el oleaje son las emociones. No somos el oleaje, somos el océano inmenso y como decía Rumi, también el océano en una gota. Os voy a compartir a modo personal una experiencia acerca de este tema. Hace unos meses me encontraba inmersa en una marea de emociones bastante tumultuosas. Tenía sentimientos de incertidumbre, tenía ansiedad, sentía autocrítica, que se agitaban como olas en mi interior, creando una tormenta emocional que amenazaba con abrumarme. Pero en lugar de resistirme a ese torbellino, decidí embarcarme en una travesía emocional, abrazando la analogía de navegar las olas de la emoción. Visualicé mi estado emocional como si fuera un vasto océano, donde las emociones eran las olas que venían e iban. En ese viaje, adopté la perspectiva de un navegante intrépido, dispuesto a explorar las profundidades de mis sentimientos en lugar de huir de ellos. Una tarde, me senté con mi cuaderno y en la pluma, como cada día, decidida a plasmar mi experiencia a través de la escritura chamánica. Cerré los ojos, respiré profundo y me sumergí en la imagen de un barco, un símbolo personal, navegando en medio de la tormenta. A medida que dejaba que mi mano se moviera intuitivamente sobre el papel, las palabras fluían como las olas que danzaban en mi interior. Y describí la sensación de la brisa salada en mi rostro, mientras enfrentaba las emociones de frente, sin juicio y sin resistencia. Cada palabra era una vela que me impulsaba hacia adelante en este viaje de autoconocimiento. Explorando mi experiencia con la escritura chamánica, descubrí que cada palabra era una tabla de mi barco, ayudándome a navegar las olas emocionales con gracia y conciencia. Anoté mis miedos, mis deseos, mis logros y mis desafíos, revelando capas de mi ser que estaban esperando ser exploradas. Y al leer lo que había escrito, experimenté una sensación de claridad y liberación. La escritura chamánica había actuado como un faro, iluminando el camino a través de la tormenta emocional. En lugar de ser arrastrada por las olas, me convertí en la capitana de mi propia nave, aprendiendo a maniobrar con destreza en las aguas turbulentas. En este viaje personal, me recordé que las emociones son como las olas del océano, a veces impredecibles, a veces suaves, pero siempre llevándonos a lugares desconocidos que esconden tesoros de autoconocimiento. A través de la escritura chamánica, encontré no solo una manera de navegar las olas de la emoción, sino también la fortaleza para convertirme en la maestra de mi propio viaje interior. Consejos del Calderito de Consejos Consejo 1. Cultiva conexiones significativas Cultivar conexiones significativas con nuestros amigos, familiares o la comunidad puede actuar como un puerto seguro durante las tormentas emocionales. Estas conexiones nos brindan apoyo, comprensión y la oportunidad de compartir nuestras experiencias, fortaleciendo nuestra resiliencia emocional. Cuida a quien te cuida. Consejo 2. Practicar la autocompasión en tiempos difíciles ¡Uf! ¡Vaya desafío! La autocompasión, qué gran tema, hablaremos de él. La autocompasión es una herramienta muy poderosa para mantener el equilibrio emocional. Aprenderemos con ella a tratarnos, a nosotros mismos, con amabilidad y comprensión, en los momentos sobre todo difíciles y complicados. Al cultivar la autocompasión, nos damos el permiso de ser humanos y nos recordamos a nosotros mismos que merecemos amor y aceptación, incluso cuando enfrentamos desafíos emocionales. Consejo 3. Explorar actividades creativas para la expresión emocional Sumérgete en actividades creativas, como el arte, la escritura, la música o cualquier otro tipo de manifestación, incluso la cocina, la jardinería. Todo ello te proporciona una salida muy saludable para expresar tus emociones. Exploraremos cómo esta forma de expresión puede actuar como un medio para liberar tensiones emocionales y también para fomentar la autoexpresión, contribuyendo así a tu equilibrio emocional. Consejo 4. Practicar la gratitud diaria. La gratitud. Decir la palabra gracias es la gran palabra mágica. La gratitud tiene un impacto tan positivo en nuestro bienestar emocional que si fuéramos consciente de ello, no dejaríamos de decirlo y no dejaríamos de decirnoslo. Descubriremos cómo incorporar la práctica diaria de la gratitud. Eso puede cambiar nuestra perspectiva, ayudarnos a enfocarnos en lo positivo y fortalecer nuestro equilibrio emocional, incluso en los momentos desafiantes. Consejo 5. Conectar con la naturaleza para renovar la energía emocional. La relación entre el contacto con la naturaleza y el equilibrio emocional son como el oleaje y el mar, inseparables. Pasar tiempo al aire libre, ya sea que te des un paseo por el bosque o por un parque si vives en una ciudad, o simplemente sintiendo la brisa en la cara, todo ello puede actuar como un renovador de energía emocional. La naturaleza tiene su sabiduría. La madre tierra nos ofrece un recordatorio de la belleza y la armonía que ellas también residen dentro y fuera de nosotros. Y qué te parece si ahondamos en este multiverso emocional, en este océano y vamos a hacer este ejercicio tan poderoso y tan profundo de escritura chamánica. Vamos a agarrar un bolígrafo y un cuaderno y vamos a realizar un ejercicio llamado Despertando la esencia interior. ¿Estás preparado? En este ejercicio nos vamos a sumergir en la escritura chamánica para despertar y explorar la esencia interior que reside en cada uno de nosotros. Sigamos estos pasos para profundizar en el viaje de autoconocimiento. 1. Prepara tu espacio. 2. Encuentra un espacio tranquilo y sosegado donde puedas estar un ratito sin interrupciones. Apaga o silencia el teléfono móvil. 3. Enciende una vela o incienso para crear un ambiente sagrado. 4. Siéntate cómodamente en una posición relajada. 5. Cierra los ojos y realiza conmigo respiraciones profundas para calmar la mente. 6. Inhala. 7. Inhala. 8. Exhala. 9. Inhala. 11. Exhala. Inhala Exhala Ahora visualiza una luz dorada que fluye desde el centro de tu ser y se expande por todo tu cuerpo. Realiza una breve invocación llamando a las energías internas de tu sabiduría, intuición y autenticidad. Visualiza un elemento de la naturaleza o un símbolo personal que resuene contigo y represente tu esencia interior. Puede ser un árbol, una flor, una montaña o cualquier imagen que te inspire. Ahora abre tu cuaderno o toma papel y bolígrafo y enfoca tu atención en el elemento o símbolo personal visualizado. Deja que tus palabras fluyan intuitivamente, expresando tus pensamientos, sentimientos y percepciones sobre tu esencia interior. Escribe, escribe y deja que la tinta te hable. Explora los mensajes que surgen y cómo pueden contribuir a tu equilibrio emocional. Ahora, escribe una breve declaración de compromiso contigo mismo, para honrar y nutrir tu esencia interior en tu vida diaria. Ahora, puedes establecer acciones específicas que fortalezcan esa conexión. Ahora, agradece a las energías invocadas y a ti mismo por emprender este viaje de exploración. Apaga la vela o el incienso y guarda tu escritura chamánica como un recordatorio de tu esencia interior. Este ejercicio te invita a explorar la profundidad de tu ser a través de la escritura chamánica, despertando y honrando tu esencia interior como un paso fundamental hacia el equilibrio emocional. Recuerda que este ritual puede ser adaptado según tus necesidades, y lo puedes repetir siempre que desees conectar con tu verdadera naturaleza. Concluimos de esta manera otro episodio de este programa llamado Palabras Curanderas. Y que deseo que estas reflexiones y prácticas os inspiren a navegar con gracia las olas de las emociones. No olvides suscribirte y compartir si encuentras valor en este espacio. Nos encontramos la próxima semana, familia planetaria. Hasta entonces, y que las olas de la vida te guíen hacia la serenidad interior. Gracias por ver el video.